Y después de un rato paseando por otras latitudes, volvemos a nuestro recorrido por España, esta vez para conocer Toledo, una ciudad que supera los 86.000 habitantes y que está ubicada al sur de la Comunidad de Madrid. Su belleza y su cercanía con la capital la hace una de las ciudades más turísticas de todo el país, alcanzando casi un millón de pernotas turísticas durante todo el año 2023, pero es que diariamente pasan muchísimas más personas, ya que continuamente salen autobuses turísticos para conocer la ciudad. Sus calles te invitan a disfrutar joyas de su pasado romano, visigodo, judío, musulmán y cristiano. El paso de todas estas grandes civilizaciones la hicieron un enclave destacado y la enriquecieron en su cultura y su arte. Así que no se diga más y vente conmigo a recorrer la hermosísima Toledo. Y si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi filofanita en el que te llevo a recorrer España. Y nos vinimos a pasear por Toledo para mostrártela. Esta ciudad que tiene muchísima historia porque de hecho fue fundada antes de Cristo, 193 años antes de Cristo. Estamos aquí para mostrarte esta ciudad, la capital de provincia, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. La provincia es del mismo nombre, Toledo. Y aquí donde estamos comenzando nuestro recorrido, pues vemos detrás el edificio de la Academia de Infantería. Este que tenemos justamente enfrente. Justo al lado vemos el Palacio de Galeana que tiene visitas guiadas y que para verlo en primavera es cuando más lo recomiendan. Por supuesto también tenemos el río Tajo que hoy se le ve como bastante movimiento. Y el río Tajo pues es lo que hace que esta ciudad haya sido aquí fundada porque recordemos que siempre buscaban hacer las ciudades cerca del agua por lo importante que es esta. Justo detrás vemos el Alcázar de Toledo que actualmente es el Museo del Ejército. Vamos a ir caminando mucho más por esta ciudad para que me acompañes y juntos la paseamos. Este que tenemos acá es el monumento del asedio que conmemora un asedio que hubo a este Alcázar. Si te preguntas por qué se llama Alcázar y no otro nombre, es del nombre árabe Alcázar que al traducirlo al español queda escrito de esa manera y significa que es una fortaleza. Es bastante grande, tiene 60 metros de largo y la altura también es de 60 metros. Las torres arriba pues tienen la parte alta de la torre pues es de tipo madrileño con ese techo de pizarra que lo vemos regularmente. Justo enfrente está donde comenzamos el video y es el mirador del Alcázar. Actualmente dentro del Alcázar lo que está es el Museo del Ejército y allí conseguimos pues muestras de toda la artillería y la infantería que utilizaron durante la guerra civil. Nosotros hace unos años vinimos y lo recorrimos así que si podemos te vamos a estar colocando fotos por aquí para que veas un poco cómo es por dentro. Por su cercanía a Madrid, Toledo es una de las ciudades más turísticas para visitar. De hecho cuando vas por todo Madrid te aparece este tipo de autobuses rojos ofreciéndote viajes hacia acá. Hasta acá se te cae el viaje a Segovia que son dos de las ciudades que quedan más cerca desde Madrid. Así que puedes venir acá en este tipo de autobuses. Ayer estuve viendo tienen diferentes precios porque puede ser que vengas solamente a Toledo o que vengas a Toledo y también otro día vayas a Segovia. Así que bueno es una opción para venir. Esta es la entrada del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. Este museo la verdad es que es interesante porque tiene como varios pisos en los que vas viendo cada parte. La verdad espero que consigamos foticos de eso para poderte mostrar porque sí está muy buena la visita al Museo del Ejército. Y te quiero mencionar que esta ciudad es conocida como la ciudad de los tres reinos. Porque acá estuvieron tanto los judíos como los musulmanes y los cristianos. Huellas de ese paso cultural por esta ciudad es por ejemplo edificios como el que vemos acá atrás. Si ves ese edificio del fondo es de arquitectura mudéjar. Yo no estoy segura cómo se pronuncia. Si tú quieres en los comentarios me mencionas cómo debo pronunciarlo. Pero la arquitectura es evidentemente de influencia musulmana. Estamos en la plaza del Zocodo Verde Toledo. Esta es de las plazas más importantes a lo largo de la historia. Su nombre significa en árabe el mercado de las bestias. Porque aquí se realizaba un mercado de manera semanal en el que pues vendían diferentes cosas. Esta plaza no es la plaza mayor de la ciudad. Sin embargo ha fungido como ella a lo largo de los años. Con el tiempo se construyó otra plaza mayor pero es que la vemos y nos recuerda a las plazas mayores que hemos visto a lo largo de toda España. Mira la arquitectura de los edificios que están cerca. Pues hacen ver la cantidad de tiempo que puede tener esta plaza aquí. Y esta puerta que vemos acá es conocida como la puerta de sangre. Al final de ella hay una estatua de Cervantes que ahorita la vamos a ver. Fue restaurada en 1945. Es la puerta de las murallas que da hacia la plaza del Zocodo Verde y hacia el centro de Toledo. Estoy aquí junto a Cervantes y si tú eres asido del canal coméntame en qué otra ciudad que hayamos grabado en el canal. Pues también ha habido muchas referencias a Cervantes y a su gran personaje el Quijote de la Mancha. Investigando acerca del nombre de por qué esta puerta se llama puerta de sangre vimos que decía que es que aquí justo arriba de la puerta está esto que vemos en amarillo que sería la capilla del Cristo de la Sangre. Yo no estoy muy segura de la veracidad de esta historia. Decía que lo llamaron así porque las personas que decapitaban en esta iglesia, en esta plaza, pues se refugiaban antes de morir en ver hacia esta capilla para en su despedida del mundo. Yo no estoy muy segura de que soy arriba de una capilla, no estoy muy segura de la veracidad de esta historia. Me gustaría que si tú tienes más información acerca de eso, me la puedas explicar en los comentarios. Ya estamos por aquí comenzando a entrar hacia las callejuelas del centro del casco histórico. Esta zona de aquí es súper linda, súper pintoresca y se nota mucho la venta de, sobre todo si lo ves aquí atrás, como de armaduras, espadas. La verdad es que el paseo por aquí es súper, súper bonito. Te lo voy a ir mostrando un poco. Y ya que aquí tienen tradición de hacer espadas, pues también están haciendo espadas, digamos, más conocidas por la industria cinematográfica o televisiva, como esta, que es la espada de Witcher, la espada de Andurín y aquí la espada de garra de Jon Snow. Y de hecho dice que adentro tienen más modelos. Hemos visto que en todas partes, pues hay mucha venta de mazapán y de hecho acá se llama la catedral del mazapán. No sé si aquí sea el mejor mazapán de Toledo, pero bueno, sí está muy bonita la entrada, tiene a este Quijote, la verdad que está muy bien. Vale, el mazapán es este dulcito que es de una masa de azúcar y almendras. Hay algunos que vienen rellenos y otros que son los más tradicionales, como estos que están de este lado. Estos están rellenos de huevos, estos que están rellenos, se llaman delicias de mazapán. Regalaron este poquito de mazapán de este lugar que se llama El Rey del Mazapán. Lo voy a probar porque no me hago la idea de que me pueda gustar mucho, pero vamos a ver qué tal está. ¿Ya está mejor? Es como suavecito. Está rico, la verdad. No, pero está rico. Y a este paseo hemos venido con Juancito, un amigo que nos está visitando de Barcelona, que no es catalán, es venezolano, pero que también es su primera vez aquí en Toledo. La nuestra no, la de él. ¿Qué tal lo es Toledo? Muy bonito. Está bonito. Caminando, eso sí. Todo es subidas, bajadas y caminar bastante. Bueno, es un paseo. ¿Y qué tal te ha parecido este tema de lo de las espadas, que en todas partes venden espadas y hay cosas como bien interesantes con eso? Sí, muy medieval el pueblo, todo de piedra, las espadas, armaduras. Todas esas cosas. Está bueno para venir a recorrer. Sí. Va. Esta calle en la que estamos es la calle de la sillería. ¿Y por qué sería de la sillería? Bueno, básicamente porque en esta calle se hacían las sillas en las que se montaban en los caballos. Un dato interesante también de esta calle es que las puertas solían ser muy altas porque quienes venían en caballo entraban montados en sus caballos y para que eso pudiera suceder, pues las puertas tenían que ser altas. Pero en esta calle, sobre todo, hay una curiosidad en relación a esta ventanita que está acá, que acá tiene escrito en árabe Toledo, pero que es llamada como la ventana más pequeña del mundo por los récord Guinness. Sin embargo, nosotros estuvimos investigando y vimos que no hay ningún récord asociado a esta ventana. Lo que pasa es que entre la gente, inclusive los mismos guías que vienen acá, pues aluden al hecho de que esta sea la ventana más pequeña del mundo por los récord Guinness. Entonces, se cree que lo es, pero realmente no hay un récord detrás de ella. Si sí lo hay e investigué mal, déjamelo en los comentarios porque la verdad que lo buscamos bastante bien y nos decía eso, no hay un récord registrado de que esta sea la ventana más pequeña del mundo. Nos vinimos aquí a comer tempranito y mejor porque así no hay tanta gente. Estamos repitiendo restaurar en el rey toledano porque recordamos que aquí comemos muy sabroso. Nos estamos pidiendo un menú, son 19 euros, trae dos platos con su pan, no malo es que no trae refresco sino agua. Ellos se pidieron fabada y yo me pedí ensaladilla rusa. Vamos a ver un chorrastro. Yo tengo como dudas de que esto realmente sea chorrastro porque tiene el huesito. Pero bueno, vamos a ver qué tan bueno. Muy rastro. Este edificio que es en el que está la exposición de los templarios y de las catapultas anteriormente fue una cárcel. También tiene mazmorras dentro que las puedes ver en la exposición de los templarios. Si quieres entrar solo a una de las exposiciones el precio es de 6 euros, pero es que en total en todo Toledo hay 4 exposiciones. Entonces si quieres entrar solo a una son 6 euros, si quieres entrar a dos son 11, a tres son 15, y a las cuatro exposiciones son 18 euros para poder disfrutar de todas. Hablando de exposiciones y de museos, en otra visita que hicimos aquí a Toledo, nos fuimos al Museo de la Inquisición. Es un museo en el que te muestran todas las máquinas de tortura que utilizaban durante la Inquisición para matar a las brujas. Y te cuento que la verdad, yo tengo que haber sido bruja en otra vida, yo creo en la reencarnación, y tengo que haber sido bruja, porque estando dentro del museo, o sea, me iba sintiendo mal, pero mal, el cuerpo se me puso malo, y llegó un momento que estábamos enfrente de una máquina de tortura que no pude más, o sea, no me tengo que ir, me siento demasiado mal, tengo ganas de vomitar, me siento horrible, o sea, me siento horrible. Me tuve que salir de la exposición porque, bueno, energéticamente me removió cosas. ¿Tú crees en esto de la reencarnación y que puedas haber sido bruja o quizás un templario o cualquier otro tipo de estas tribus en otra vida? Déjamelo en los comentarios. Hablando de museos, este es el Museo del Queso Manchego. Vamos a entrar un poco a ver qué tal. Como puedes ver, es un espacio dedicado a este tipo de queso que se hace a partir de la leche de oveja de raza manchega. Pudimos ver que en el 2016 ganó el premio al mejor queso de España y que es un establecimiento dividido en tres espacios. Estos que están dedicados propiamente al museo de cómo se fabrica el queso, la tienda para comprar lo que quieras y un pequeño espacio dedicado para la cata de quesos de la marca. La mejor vista de la fachada principal de la catedral la tienes aquí en la plaza del ayuntamiento. Esta pequeña plaza que tiene, por supuesto, el ayuntamiento de la ciudad, que lo tenemos aquí justo enfrente. Abajo de él está la oficina de turismo. A un lado, este que tenemos justo enfrente de la catedral es el Palacio del Arzobispado y, por supuesto, lo que te mencionaba en principio, la bella fachada principal de la catedral de Toledo. En esta ocasión no vamos a entrar a la catedral, la tenemos aquí justamente enfrente, pero sí te quiero recomendar que hagas el paseo por la catedral porque es sumamente entretenido, la catedral es enorme, tiene un museo, de verdad vale demasiado la pena. ¿Qué no tiene tan positivo? Te dicen que no puedes grabar. Uno siempre que entra, pues, algo vas a poder grabar, pero no lo puedes hacer libremente. El precio de la entrada general es de 12 euros los niños menores de 8 años y son gratuitos. Te recomiendo encarecidamente que entres y la conozcas. De la catedral, esta es conocida como la Puerta del Reloj. Es solamente, puedes entrar en un área bastante pequeñita que está por aquí, que es únicamente para culto. Simplemente, pues, puedes entrar allí, sentarte a hacer oración y sales nuevamente. Esto está ubicado en la fachada norte de toda la catedral. Esta es la iglesia de los jesuitas San Ildefonso, cuya construcción se remonta a más de tres siglos atrás. La tradición cuenta que se erige sobre la casa natal de San Ildefonso, el patrón de Toledo. Fue abierta al culto en 1718. Cuenta, en su capilla mayor, con un original retablo consistente en pintura al fresco, enmarcada por columnas y marcos pintados en perspectiva, en lo que ha venido a llamarse trampa tojo. La entrada al templo es de 4 euros por persona e incluye el poder subir a esta zona desde donde puedes disfrutar de las mejores vistas de Toledo, ya que desde aquí puedes ver la catedral. Y esta que vemos acá es el teatro de Rojas junto al mercado municipal y todo esto que vemos acá es la plaza mayor. Quizás por eso, por el hecho de que esta plaza mayor es de esta forma, que no tiene como la forma que acostumbran tener las plazas mayores aquí en España, es que realmente la plaza del Sodocopar, pues termina siendo un centro neurálgico real de la ciudad y de pronto esta no. Y comenzamos, por fin conseguimos para hacer nuestra sección inmobiliaria. Aquí quiero hacer la contextualización, de que estamos bastante cerca de Madrid. Toledo queda en tren, queda a unos 30 minutos, en carro queda como a una hora de Madrid. Es decir, técnicamente tú podrías vivir en Toledo y trabajar en Madrid. Con algo de esfuerzo, obviamente, porque es tiempo, pero lo podrías hacer. Y en ese sentido quiero que tomemos en cuenta que fíjate que hay pisos de 101 metros cuadrados, dos dormitorios, salón cocina en 166.500. Aquí, por ejemplo, un chalet ubicado en parcela a 144 metros cuadrados, tres dormitorios, salón cocina, dos baños en 129.000. Incluso una vivienda nueva, unos chalets de promoción de cinco viviendas exclusivas en obra nueva en el casco histórico en 212.400. Esto es un precio que en Madrid no lo verías en ninguna parte. Así que creo que tomando en cuenta lo cerca que está de Madrid, pues la verdad es que es una muy buena opción vivir aquí en Toledo. Esta edificación que está justo detrás de mí es el Museo de Santa Cruz. Cuando fue construido, fue construido como un hospital, pero desde hace varios años es el Museo de Santa Cruz, en el cual hay muchas obras de El Greco, un artista muy conocido a nivel mundial. Internamente hay varias obras de él y de otros pintores y escultores del Renacimiento Español. Y terminamos nuestro recorrido por Toledo, paseando por aquí por el puente peatonal Alcántara, que tiene esta puerta que es romana desde el siglo XIII. Está esta puente aquí y este puente que fue hecho para atravesar el enorme río Tajo. Este río tan caudaloso que es uno de los más grandes del país. Y a mí me gustaría saber si tú tienes en cuenta cuáles son los otros grandes ríos que hemos conocido aquí en el canal, porque hemos recorrido los grandes ríos de España en nuestro recorrido por España. Déjamelo en los comentarios si sabes en cuáles otros ríos, grandes ríos de España hemos estado en el canal. Y aquí disfrutando de esta hermosa vista a los pies de Toledo, pues debo decirte que hemos llegado al final de nuestro recorrido. Y si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete si no lo has hecho. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir generando contenido. Igual que si me regalas un me gusta y como te he dicho en todo el video, algún comentario con cualquier cosa que me quieras decir, compartiendo este video a muchas más personas a las que les pueda ser interesante, que quieran venir a Toledo y quieran ver qué pueden hacer en un día paseando por aquí y prendiendo la campanita. Así te avisa cada vez que salga un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!